Aquí vuelvo otra vez Cholerito del Ecuador El Internacional Gente de Braia Producciones Internacional Desde muy lejos vengo huambrita Para cantarte con sentimiento Desde muy lejos vengo huambrita Para cantarte con sentimiento Porque te quiero con todo el alma Estoy llorando por tu partida Porque te quiero con todo el alma Estoy llorando por tu partida Y un cordial agradecimiento A la familia Perral Tamaya Todos los días paso pensando Y entre mis sueños te estoy amando Todos los días paso pensando Y entre mis sueños te estoy amando Por eso vengo desde muy lejos Para cantarte con sentimiento Por eso vengo desde muy lejos Para cantarte en tu ventana Y como lo bailan toda mi gente del cañar A Sogues y mi gente de Cuenca Y nos vamos un poquito más A mi gente de Cumbe ¡Suscríbete! 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 Por eso vengo desde muy lejos, para cantarte con sentimiento Por eso vengo desde muy lejos, para cantarte en tu ventana Por eso vengo desde muy lejos, para cantarte con sentimiento Por eso vengo desde muy lejos, para cantarte en tu ventana Fíjte más, mi se volví Gracias por ver el video